Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la gastritis emocional y nerviosa, que es causada por estrés o ansiedad que afecta el estómago, inflamando la mucosa. Que está en mi libro, Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo, hcoral.hotmail.com e indíqueme el video en YouTube, que usted vio en YouTube, para enviarle el protocolo a seguir, o sea, los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentra. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador, de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube, a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-2130. Y el celular 099-7243-641. Y hablando sobre la gastritis emocional y nerviosa. Esta es una enfermedad que se genera en el aparato digestivo, principalmente en el estómago, el cual sufre una inflamación de la mucosa gástrica. Pero no es por causas comunes, como en el caso de la bacteria Helicobacter pylori. Están relacionadas con cuestiones de estrés, tensión nerviosa y emocional. A diferencia de otras variantes que ocasionan, digamos, por presencia de bacterias en el estómago. La gastritis nerviosa puede ser aguda o crónica. Puede ser a consecuencia de un shock emocional importante que nos afecte directamente el estómago. Se caracteriza por una inflamación de la mucosa que recubre el estómago. Y hay unos signos y síntomas que hay que tomarlos en cuenta sobre la gastritis emocional y nerviosa. Que puede haber ardor en el estómago, acidez estomacal, malestar general, estrés, ansiedad, nerviosismo, dolor abdominal, quemazón del estómago, tensión emocional e hiperacidez. Para los queridos colegas que me están escuchando en los diferentes 224 países del mundo que nos están siguiendo. Los medicamentos homeopáticos más utilizados en la gastritis emocional y nerviosa son Y hay unos medicamentos complementarios que muchos pacientes podrían necesitarlos individualmente. Porque no todo paciente tiene los mismos síntomas que los demás. Hay unos pacientes que podrían necesitar la fórmula estrés K, la fórmula ansiedad K, la fórmula antiinflamatorio general K, la fórmula helicid metasofrológico, la fórmula colon irritable, la fórmula helicobacter pylori, la fórmula alcalino BSK, que sirve para todo lo que es cuando hay acidosis intestinales, que es madre de gastritis, madre de helicobacter pylori o de todas las enfermedades gastrointestinales. La fórmula ardor del estómago, la fórmula estrés emocional y los 21 antiniasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades, digamos, crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad, desde el país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico a hcoral arroba home mail punto com. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir las células madre adultas, hace que su propia médula óxea libere millones de células madre adultas a su sangre. Y la sangre las transporta a todas las partes de su organismo. Va a toda su zona gástrica, a todos sus tejidos, a todos sus órganos y a su piel, dándole vida, regenerando toda su salud. Y si usted desea afiliarse, nosotros lo afiliamos con mucho gusto. La afiliación no cuesta nada. Comuníquese con nosotros, porque al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchos países. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlo. Y hay unas causas de la gastritis emocional y nerviosa, que puede ser por frustración, por infección viral, por reflujo gástrico, por consumo de medicamentos que perjudican a su organismo, por agobio, por tensiones, por trastornos psicológicos. Y actitudes emocionales. Y hay unas pruebas y exámenes. El examen físico por su médico. Él verá si le envía una endoscopia digestiva, un examen de helicobacter pylori, un conteo sanguíneo completo, entre otros. Y adquiera los libros por Amazon de Hernando Coral Rosero. El organón de Hanneman, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de irido-diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con onopatía. Muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético. Tomo 1 y tomo 2 que trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el internet ponga Amazon.com, luego pone libros en español. Después pone Hernando Coral Rosero. Y por último pone Hernando Coral, después de poner Hernando Coral Rosero, ahí sale una serie de libros que están a su disposición. Buen día. Gracias.